Y ahora toca recordar los viejos tiempos, toca recordar el año pasado, porque el año pasado hemos tenido una fantástica sección dedicada a la fotografía, cuyo protagonista era un chico vallisoletano que se dedicaba a hacer fotos a la gente. A nosotros nos ha dado muchísima curiosidad y hemos empezado a trabajar con él. ¿Quién es él? Dani Mantis. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Oye, he dicho lo de vallisoletano, pero no me acuerdo realmente si tú eres... Soy de Valladolid, de pura cepa. Ah, perfecto, menos mal, no me he equivocado. Total. Estás otra vez aquí, Dani, qué bien, me alegro muchísimo de verte. Aquí está mucho yo también. Que hace mucho ya que nos vemos. Y tú estás aquí esta noche, esta tarde, porque es un día importante para ti. Es un día muy importante. Esta mañana hemos inaugurado la exposición, por fin, ocho meses después de haber acabado el proyecto, pero nunca es tarde, ¿cómo es? Nunca es tarde si le ha dicho el Buenas. Eso es. Recordamos cuál es el proyecto de Dani Mantis. Vaya People, que se dedicó a dar vueltas por la ciudad de cada día, iba fotografiando a un personaje diferente. Hasta que ha llegado a cuántas personas. Ahora mismo están 414 o 419, por ahí. Pero aquí lo importante son las 365 del primer año, que es la reunión que hemos hecho, la exposición que hemos hecho, que las hemos resumido todas las imágenes en 72. 72. 6 personas de cada mes. Hemos hecho un pequeño resumen de 6 personas de cada mes y son las que están expuestas, 72 fotografías. Aunque luego hay un vídeo ahí, hay una pantalla donde se proyectan todas las imágenes, las 365 fotografías con sus respectivas manos, con sus respectivas caras, pero la exposición la forman 72 personas. 72 personas. Yo imagino que para... Entre las cuales tú estás incluida. ¿Estoy yo? No me digas. Por supuesto. Pues oye, hay que ver esta exposición, no solo porque esté yo, pero porque realmente ha querido decir un gran esfuerzo para Dani Mantis, buscar, encontrar cada día a una persona diferente. Pero yo imagino que ha sido realmente un trabajo difícil seleccionar todas estas fotos hasta resumirlas en 72. La verdad es que ha sido complicado, Ivana. Ha sido difícil, muy difícil dejar gente fuera. Sí. Pero bueno, te ponen también, quieras que no, hay un comisario en una exposición que te dice más o menos lo que tienes que hacer y si te dicen que 6 por mes o 6 por mes. Hay gente que está adentro, hay gente que está fuera, pero ya sabemos que yo por lo menos estoy agradecido a los 365, evidentemente. ¿Cómo ha ido esto de la exposición? ¿Cómo ha empezado todo el proyecto? ¿Quién te ha propuesto de hacer esta exposición? Bueno, quiero dar desde aquí las gracias también al Ayuntamiento de Valladolid y a la Concejalía de Cultura, a Mercedes Cantalapiedra, que ha sido el factor fundamental para que esto se desarrolle y que esté también como está hasta ahora mismo. Esta mañana hemos estado en la rueda de prensa haciendo la apertura oficial de la exposición y la verdad es que se han portado genial conmigo. La sala Revilla me encanta, es una de mis salas preferidas de fotografía para exposiciones y a partir de ahora es la mejor de todas. ¿Pero tú te esperabas que algún día ibas a parar allí? No, si te digo la verdad nunca. O sea, ¿nunca por qué? Pues porque sí, porque esto puede que le dé mucho bolo, que a la gente le guste mucho y que te digan esto seguro que se merece una exposición, pero es muy difícil, es poner una sala municipal y que te preparen una exposición tan buena como la que me han preparado a mí. Recordamos un poco cómo tú has empezado. ¿Cómo ha empezado este proyecto de Vaya People? Pues este proyecto empezó como empiezan mil distintos, quiero decir, empiezas el primer día esperando que todo vaya bien hasta el último día del año y la culminación por supuesto ha sido esto. Bueno, nosotros esperemos que también te hayamos echado un cable el año pasado. Tuve medio año facilitado de la gente solo por aparecer en vuestro programa y por el programa que tuvimos así a medias y tal, la gente ya decía, yo quiero salir en la tele, y digo, mira, entre los invitados y todo, estuvo genial. Luego se ha animado un poquito toda la gente. Sí, la verdad es que por eso me ha dado ganas de continuar, a ver si reunimos mil personas, ahora estoy a ver si consigo mil personas. Yo creo que sí. Yo creo que también, no tengo prisa. Antes colgaba una foto cada día y ahora dije, no me pidáis que cuelgue una foto cada día, pero bueno, hay días que cuelgo una, hay días que cuelgo ninguna, hay semanas que paso y no cuelgo ninguna foto, pero hay días que cuelgo tres fotos. Un poquito más, ¿no? Bueno, pues nos alegramos muchísimo porque realmente esa sensación de encontrarse una persona que de repente te dice, te puedo hacer una foto, a lo mejor te puede extrañar un poco. Es lo que hablábamos esta mañana. Si yo te pregunto directamente, como te pregunté a ti, Iván, el día que te puedo hacer una foto, y me dices que sí, te la hago. Si yo te pregunto, te puedo tirar una foto, te puedo hacer una foto, y tú me dices que no, luego vienes y me preguntas, ¿para qué era? Digo, no, no, ahora ya no te lo voy a explicar. No me digas que te ha pasado esto. Sí, no, pero eso al final espabilas, quiero decir, cuando te pasa con ciertas personas o con X personas, llega un momento en que si tú les pides que sí les puedes tirar una foto, y no te dejan hacerles la foto, yo no les explico para qué era ya. Ahora te vas a quedar con las ganas de haber salido un vallapipo. Y con la curiosidad, y con las ganas, claro, porque luego te enteras, porque la televisión ha hablado de ello, los periódicos también, pues, y dicen, se ha pasado el tren. Ese es el chico que me iba a hacer una foto a mí, y le dije que no. Qué pena, ¿verdad? Recordamos dónde está la exposición y hasta qué día. Está abierta desde hoy por la mañana, bueno, desde el día 23 está abierta en silencio un poquito, pero hoy ha sido la apertura oficial, hasta el día 23 de septiembre, de martes a domingo, por la mañana tiene un horario de 12 a 2 y por la tarde de 6 y media a 9 y media. Pues nos da tiempo. Todos los días menos los lunes. Nos da tiempo, a lo mejor también. Hombre, más te vale, Ivana, te tengo que retratar allí. Esta mañana estuve haciendo fotos de los invitados que ha habido, al lado de su foto, y la tuya tiene que salir, evidentemente tendrás que entrar aquí a enseñarla. Mira, te digo una cosa, lo mismo yo voy a ir después de las fiestas, ¿eh? Yo creo que también. Porque, como lo tengo un poco complicado... Bueno, esta mañana hablábamos, Mercedes Canta la Piedra me ha estado hablando de que va a ser... hay mucha gente ya que la ha ido a visitar, pero es, yo creo que la mejor fecha que me han podido dar, el mes de ferias, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque la gente se anima a salir. La gente se anima a salir, quiere ver cosas distintas, han metido la exposición en el programa de ferias, está muy bien, anunciado y todo. Fantástico. Genial. Vamos, que te ha salido genial, redondo, ¿no? Redondita. Y aparte, muchos medios han hablado de Vaya People, que sí, nosotros también, pero también los periódicos... Sí, la verdad es que tuvo una repercusión mediática bastante grande, la foto del grupo fue el colmo del colmo, ya fue, vamos, pero sí, la verdad es que tuvo más repercusión de la que yo me esperaba. Y ahora mucho más, claro. La mañana estaba hasta la televisión española grabándome. Fíjate, no me digas. Me quedé flipado, sí. ¿En serio? Sí. Ah, pues mira, nos alegramos de hablar mucho, que de verdad te lo mereces, porque has trabajado mucho y te queremos mucho. Muy bien, igual. ¿Qué decirte más? Te lo agradecemos. Que iremos a la exposición, recordamos otra vez dónde se encuentra. En la Casa Revilla, de martes a domingo, de 12 a 2 y de 6 y media a 9. Ahí te encontraremos. Muy bien. Muchas gracias, Dani. A vosotros, chicos. Y vuelve cuando quieras. Cuando queráis. Bueno, nosotros nos vamos a hacer un poquito de deportes porque es lo que se tiene que hacer, vamos, porque nos tenemos que poner guapos. Vamos, más o menos. Lo intentamos. Vamos, más o menos. 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 Vamos, más o menos.